Muy buenas chavales, soy Rayy19 y bienvenidos al octavo episodio de Mejores Momentos Pokémon Star Rayylok Rayitos, en este episodio traemos los mejores momentos del directo número 9 y el directo número 10 que hemos hecho hasta hace poquito perdón si la cámara cambia de color y esas cosas, es simplemente que en los días que está nublado cuando pasa justo una nube, pues me cambia el color de la cara y cuando se quita la nube, pues me cambia el color otra vez de la cara así que, ¿qué le vamos a hacer? ¿no rayitos? es un poco el drama de los días nublados del youtuber así que bueno, dicho todo esto espero que os guste, la verdad que este mod no para de sorprendernos o sea, está muy muy chulo, trae muchas sorpresas, yo creo que este episodio es de los mejores, tiene de todo así que bueno, espero que lo disfrutéis y que dejéis un pedazo de like si os gusta la serie también pues si le dais al botón de suscribirse a la campanita, no os perderéis nada más obviamente de la serie ni del canal así que bueno, dicho todo esto, no me enrollo más y os dejo con el episodio vale, en teoría estamos en directo, dime que sí, por favor, dime que va todo perfectamente youtube ahí está, roja, roja es este cherubi, está evolucionando, perfecto vamos a ver la bonita evolución de este cherubi, ahí mi cherubito mi cherubito, Dios mío, evoluciona, crack saludo a la prima Romite de Roybert rayí Fortnite, próximamente traeremos más Fortnite Kiss, no te preocupes un saludito para Vicente Boyuta, Gil vale, pues vamos allá rayitos primer Pokémon de la ruta 10 es un... ¡Oh! ¿Qué dices? un Mordecai pues enhorabuena Naomi pues primer Pokémon de ruta rayitos nos ha salido sin querer y es un... un Minior un Minior es un Pokémon interesante, eh y se lo lleva Alonso Félix enhorabuena Alonso Félix nos falta un Churkitric, eres tú, ¿no? ¿verdad? ¡Ay, querido Churkitric! ¿Qué pasa? vamos a empezar esta prueba vamos allá rayitos empezamos la prueba de tipo eléctrico llega el primer Pokémon de la prueba vamos a ver cuál es un Raichu a Lola ¡Uf! un Raichu a Lola, rayitos pues ahí tengo a este Raichu a Lola a ver debería tener mucha defensa física porque sí que va a ser más rápido y puede tener... ¡Ah, no! somos más rápidos madre mía somos más rápidos y Raichu a Lola debilitado y van es la leche o sea, Rigby el mejor Pokémon de la historia Rigby está siendo el mejor Pokémon de la historia en serio, eh un saludito para Aljo 1971 un saludito a Aljo bienvenido a la familia muchísimas gracias por suscribirte un Zerahora vale, sabéis que tenemos a Rigby sabéis que tenemos a Iván Iván es... es matador es matador de... de Zerahoras es matador... o sea, Iván ahora mismo Linón está más chetado que la vida con cuchillada y yo creo que Zerahora no la aguanta encima crítico hasta luego Zerahora pues nada menos mal que tenemos a Iván, eh menos mal que tenemos a Iván creo que ya está ahí está ahora sí ahora sí es una Z hace la Z al revés he hecho la Z al revés no os preocupéis ya está rayitos ya está si era solo era solo para testear un poco a ver si lo habíais pillado lo de la Z al revés digo, esta Z es un poco rara ¿no? es un poco extraña perfecto ahí está hacemos la Z rayitos cargamos a tope se viene Churkitree dominante seguramente, eh se viene Churkitree dominante cargamos a tope este Bicabol esta máquina de Bicabol se vuelve todo loca se desprende de los cables y va a lanzar un rayo Dios mío hacia los Pikachus oh no los Pikachus van a ser reventados pero no ahí aparece la animación más extraña de Churkitree ¿ok? Churkidili ¿qué estás haciendo? ¿estás tratando de salvar a todo el mundo? Dios mío simplemente vas a ampliar tu poder o yo que sé que se va a volver totocho rayitos el Churkitree va a ser el Churkitree más tocho de la historia perfecto este se pone en medio también Zerahora vuelve de toloco y vale Churkitree dominante Churkitree dominante aparece salvando al otro Churkitree absorbe toda la energía y se vuelve más loco que la vida Churco Churco se llama bastante curioso está todo quieto ahí Churkitree totocho Churkitree dominante aparece me da a mí que se va a subir hasta vale se sube la defensa en serio la defensa súbete la defensa especial hombre no te subas la defensa vale tenemos a Iván rayitos es el Churkitree más gigante de la historia o sea solo le podéis ver los pies ok vamos con cuchillada por favor quítale bastante oh crítico perfecto que vaya lleva encima no veo ni como se la come con la Citrus Signal Beam Iván uff lo aguanta entre comillas bien va a llamar a un aliado dime que no cae nadie vale si cae un Raichu tío en serio vale rayitos vamos a por otro crítico por favor Iván aguanta lo que te venga Iván aguanta lo que te venga Iván aguanta lo que te venga por favor madre mía los Pokémon dominantes en este juego son cada uno peor fijaos pedazo de Churkitree ok que ha hecho un placaje eléctrico en serio me va a paralizar oh lo que me ha quitado oh lo que me ha quitado madre mía hazle crítico hazle crítico hazle crítico Iván debilitado rayitos Iván debilitado me cago en todo tío se acaba el bloque rayitos se acaba el bloque vamos con Delfino Delfino es agua agua eléctrico Iván debilitado vamos con Hidroportiza Bissal a Churkitree dime que somos más rápidos por favor por favor somos más rápidos bien bien por favor debilítalo Dios mío Primarina Ultra Primarina yo que sé Arceus lo que esté allá arriba Giratina de verdad cárgate a este Churkitree cárgate a este Churkitree está bosteado en ataque especial está bosteado en defensa o sea que por lo especial por defensa especial deberíamos reventarlo vamos por favor Churkitree dominante debilitado bien bien Churkitree dominante debilitado hemos perdido a Iván pero Dios pero Dios encima me ha hecho Swagger este hombre vale vamos con área burbuja rayitos y ya está yo creo que es GG este Raycho no creo que lo aguante hemos perdido a Iván Iván estaba siendo muy clave la verdad Iván estaba siendo muy clave lo aguanta utiliza psíquico ok que otro que me quita tío vamos con Aquajet prioridad Raycho debería caer debilitado por favor le viene a Aquajet Raycho debilitado y una lástima Iván rayitos una lástima Iván adiós Rigby adiós Rigby cuando Rigby estaba siendo Dios murió pues sí una lástima la verdad cuando Rigby más se la estaba sacando cuando Rigby iba a ser el héroe de la serie pues murió rayitos wow el olla nos ha salvado a todos sacar a Primarina en turno limpio hubiera sido una locura hubiera sido una locura ey que pasa con el ultra ultra churkitri dominante Dios mío lo has derrotado sí lo hemos derrotado perfecto así que dame esa piedra dame esa piedra por favor te voy a dar el Electrostal Z perfecto rayitos Electrium Z ahí está como ahora me muero un montón el Electrostal Z siempre se mueven los mejores Pokémon adiós vasquero yo soy Old School no me importa malvados por así decirlo jefes así que bueno tú eres el profesor Kukui el que ha creado las monturas las monturas que ya veis voy en Kukui y cositas así así que perfecto vale perfecto simplemente me va a tocar pelear contra este hombre parece que le pego una paliza ahora Kukui no estoy muy seguro vamos a ver tú eres el renombrado profesor Kukui así que quieres pillar un poco pero creo que aparezco yo y simplemente dice yo soy el capitán Pico el capitán de la Ultra Recon Squad vale parece que este es el jefe el jefe es el Pico el capitán bueno ahí ves que no sé si hay varios capitanes comandantes es un poco liante la nueva unidad ultra porque hay bastantes malvados por así decirlo jefes creo que ya llevamos 5 o 4 que hemos visto así que bueno ok somos hombres ocupados así que venga quiero crear yo también ultraentes ya no sé que le he dicho así que vamos a darnos de leches que sí que yo también te quiero un besito no me voy a pegar contigo ya que se pegue Raiji por mí que yo paso tengo muchas cosas que hacer venga me voy para casa ánimo crack te quiero besitos Spoypol está un poco loco Eloya pégate venga si dice que los amo los tamo claro que sí pues venga vamos a pelearnos contra este Pico y cuidadito porque no he leveleado a ver tampoco tengo los Pokémon mal de nivel tampoco nos vamos a engañar no tengo los Pokémon mal de nivel pero bueno nunca se sabe vale ahora mira nuestra pulsera Z dice madre mía esa es la pulsera Z más chunga de la historia ¿no? pues venga vamos a darnos de leches vamos ahí ahí está a tope venga Pico por favor dice que va a derrotar a niños y a ultraentes y a todo el mundo vale uff como me mola esta intro como me mola la intro del combate esa me mola mucho vale pues nos enfrentamos al capitán de la unidad ultra Pico ok vamos allá pues vamos a ver qué Pokémon tiene uff pues no empezamos muy bien la verdad vale cuidadito por aquí vamos a ir con Delfino a ver Delfino me da bastante seguridad creo que está al nivel 41 al nivel 40 le sacamos 10 niveles ¿queréis que la cambiemos? si queréis la cambiamos vale oh este Full Flow esta oh Shiny que leches Full Flow Shiny me mola un montón ¿qué forma es esta de Full Flow? Full Flow sé que tiene como 2857 formas vale Air Cutter creo que le iba bien a es que Amazing si no me equivoco tiene casi todos los ataques físicos y va mejor por lo especial menudo golpetazo me ha dado Full Flow no le quitamos demasiado vale tengo que cambiar furradito es que este combate me está dando muchos problemas la verdad que tengo los Pokémon con muy poca defensa física o sea dependo mucho de Delfino en estos momentos si queréis que lo cambie vale pues ahora ahora lo cambiaremos vale ah bueno pero necesitaría no sé si tengo caramelos raros no sé si tengo caramelos raros tendría que gritarle madre mía no me hagas crítico no me hagas crítico vamos con Super Poción suficiente sí vale entonces creo que había dos formas que eran con Ente Ball que era sujetando una Ente Ball por la mañana y otra por la noche subiendo de nivel obviamente y otra será con Malasada Maxi igual si le doy Malasada Maxi podríamos comprar en serio ¿tienes ataques también de tipo hoja? me ha quitado un montón madre mía rayitos empezamos bien el episodio ¿no? empezamos bien el episodio pues es que ya tengo a todo el equipo jodido y Cross es que no tiene Cross no tiene casi defensa física pero un Ice Beam es super efectivo pero es que no va a ser más rápido pues es que fijaos lo que me quita Delfino y le saco 10 niveles es que no quiero que muera Cross no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé si se cara Cross por favor señor si estás ahí Dios mío Arceus lo que sea es que yo no sé cómo empiezan así los no sé cómo empiezan así los episodios vale Thousand Arrows no debería hacerme demasiado Cross no 13ps tío es que rayitos me cago en mi vida me cago en mi vida tío es que no puedo hacer nada contra este Furflo claro sacrifico a Mordekai así de primeras Furflo fusionado con Cigarde es que Dios mío vale vamos con madre mía empieza a venir el episodio vale Thousand Arrows si no me equivoco es tipo tierra vamos a ir con Amazing creo que es tipo tierra vamos a ir con Amazing quizás sea lo más interesante en este momento en serio Garra Dragón hola tío ¿qué dices? ¿qué dices tío? madre mía ¿pero qué clase de Furflo es este tío? ¿en serio me he hecho Garra Dragón? madre mía tío yo flipo estoy flipando tío al santo de que tiene un ataque de Cigarde estoy flipando un montón ¿en serio? ¿en serio? no duérmelo bien madre mía tío estoy flipando duérmete un rato hijo mío duérmete vale vamos con Aria Burbuja que no le va a hacer casi nada bueno bastante le ha quitado sigue dormido bien bien tío sigue dormido bien Furflo debilitado madre mía tío yo flipo con el Furflo Cigarde este hombre y creo que nos hace falta Asensa la verdad creo que nos hace falta Asensa si o si es un Pokémon que me da mucha seguridad y creo que hace falta Asensa de hecho desde que dejé a María y Asensa en el PC han habido un montón de muertes desde que dejé a María y Asensa vale primer Pokémon de ruta de la ruta 11 necesito algo interesante de verdad un Comala rotador pero que le pasa a este Comala pues enhorabuena a Fer Juárez se va a llamar Fer vamos a ver que nos sale si nos sale un Pokémon hackeado lo podemos capturar oh Licanrock vamos Ultra Licanrock rayitos oh chaval Ultra Licanrock oh si señor si señor la suerte me sonríe rayitos la suerte me sonríe así que vamos a ver no sé a qué forma cambia exactamente porque en Tebos todavía no tenemos y este es de día vale de noche podremos cambiarla a la otra forma si queréis también uh Primarina I Primarina I y ahora hace una palmadita que leches vale lo que no sé es si le doy ahora el Primastal los datos de Primarina I se han añadido a la Pokédeus madre mía dos Primarinas Primarina X y Primarina I ok vale pues se va a llamar Sniper se va a llamar Sniper que leches y este quién es a ver que personaje de Cartoon Network es este o de o de qué de qué es esto rayitos que es esto y por qué tiene una boca ahí fijaos que la boca que le pasa que leches que personaje es este Richard Richard el padre de Goombal el padre de Goombal el papá de Goombal papá de Goombal qué cojones tío madre mía no tendremos aquí todo el oso amoroso el oso amoroso vale le voy a hacer gigadrain vamos con gigadrain no sé ni qué tipo será pero me quiero curar uh madre mía madre mía pues sí que me va a curar sí cúrate cúrate vale me hace derribo a ver lo que me quita uh pues me ha quitado bastante pero hasta luego voy a huear bastante curioso cómo se llama el padre de Goombal Richard se llama Richard voy a sacar a Sniper ya de primeras no tiene ataques interesantes pero quiero levelearlos vale quiero levelearlos voy a sacar a rojas lo voy a cambiar Farfetch el pato Donald ¿dónde está mi querido ah por María voy a sacar a María voy a sacar a María rayitos vamos a tener un poco de seguridad en el equipo Pokémon de la ruta 12 algo interesante vamos allá vamos a ver qué sale un Sudogudo la verdad que Sudogudo no me llama mucho la atención no vamos a engañar tampoco o sea Sudogudo un saludito para Carmelo y Alejandro Nieto mira que justo se han suscrito en este directo pues enhorabuena los dos cracks justo se han suscrito en este directo así que se va a llamar Carmale no sé si es agua volador no estoy del todo seguro madre mía y este Mantain ¿qué le pasa? que lleva una cara ahí encima puede ser que seguramente de Ivelte lo hagamos un Elikid un Elikid rayitos bien Elikid vamos allá vamos a atrapar este Elikid y se lo lleva Carlos Borraz pues enhorabuena Carlos Borraz Pokémon de la ruta 13 nuevo Pokémon vamos un Wishiwashi bueno 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 os prometo rayitos os lo digo en serio os prometo que en mi vida he utilizado Wishiwashi en mi vida alguien habrá por el delictito que no tenga mote aún vale Ángel Cano Rodríguez Ángel Cano Rodríguez pues primer Pokémon de ruta vamos allá primer Pokémon de ruta no sé si he curado creo que no pero bueno un Pukumuku un Pukumuku vale no he curado perfecto un Pukumuku puede ser no sé nunca lo he utilizado tampoco no lo vamos a engañar pero bueno vamos a ver quién se lleva el mote de Pukumuku rayitos y se lo lleva Berenice increíble Berenice dice que quiere ser ese Pukumuku y le toca pues enhorabuena Berenice por supuesto Berenice se va a llamar ahí está así que ahí está Berenice se llama madre mía Pukumuku es Dios Dios mío Pukumuku va a ser clave no sé por qué tengo esa sensación vale la ok dice que que le ha pasado a mi cuerpo que le ha pasado en verdad se ha vuelto blanca he dicho la prueba está justo por aquí abajo que le ha pasado a mi cuerpo te lo contaré cuando llegues abajo bastante curioso vale ruta 15 pues vamos allá Pokémon de ruta 15 rayitos vamos a ver que nos sale Pokémon de ruta un Bruxis bueno un Bruxis uno de los Pokémon más feos de la historia a la par que más bonitos no sé me parece como bonito y feo a la vez es una sensación extraña este Bruxis pero bueno vamos a hacerle canto y vamos a ver si se atrapa este Bruxis estaría bastante guay la verdad no nos vamos a engañar ahí está está durmiendo este Bruxis duérmete Bruxis duérmete vale pues vamos a ir con vamos a ir con Pokeball voy a ir con Pokeball porque sí de random de risa rayitos así es la vida quiero mi mote y un pedazo de saludo pues un saludito para Sonia y el mote pues no lo sé no lo sé ahora sobre tenemos el mote de este Bruxis que se captura la primera Bruxis así me gusta Bruxis así me gusta que Bruxis que Bruxis se captura la primera eso me gusta bastante la verdad así que bueno todo el equipo ganó experiencia perfecto vamos allá Bruxis se registra en la Pokédex ahí está el número 320 bastante curioso y vamos a ponerle el mote de este Bruxis a un suscriptor ponle pirañita peligrosita ya sabéis que para llevaros el mote tenéis que estar suscritos al canal haber dado like y estar conmigo en el directito así que vamos allá como me toque muero dios mío vamos a ver quién se lo lleva dios mío mucha más suerte a todos como dice Juliana y vamos allá vamos a ver quién se lo lleva rayitos vamos a ver quién se lo lleva y se lo lleva Sonia López pues enhorabuena Sonia por supuesto que dice madre mía no sé cómo lo hacéis pero decís quiero mote y os toca o sea dice Sonia López quiero el mote de este Bruxis y un pedazo de saludo pues mira le he saludado y encima le ha tocado así que y ahí se viene madre mía la evolución de chuche ¿os imagináis que es un poco un hackeado y me trolea el juego? ¿os imagináis que sí? un saludito Julio crack un saludito para todos que estáis en el directo un besazo para todos wow rápidas cómo mola tío cómo mola rápidas es increíble aprender ataque furia en serio nada más aprende ese ataque furia rápidas al nivel 40 wow cómo mola rápidas tío es increíble saludame el gran chuche es precioso saludito el rizos pues bueno rayitos ahora sí que sí quería evolucionar a rápidas dentro de este episodio ¿vale? así que ahora sí que sí rayitos lo vamos a despedir no no tapovillage no que está lloviendo y no me gusta vamos a despedir el episodio aquí rayitos una hora y 40 bastante en el siguiente episodio tendremos nuevo Pokémon de ruta un saludito para Pikastapus Z tendremos nuevos Pokémon de ruta porque tenemos que bajar a la ruta de abajo ¿vale? delante de la prueba de tipo fantasma también atraparemos Pokémon en la prueba de tipo fantasma si la superamos ¿vale? si sobrevivimos que toca prueba de tipo fantasma lo he dicho 50 veces pero es que estaba pensando que ultraente rayitos que ultraente eh creéis que estará en la prueba de tipo fantasma o quizás la haya cambiado tipo volador por eso haya cambiado la skin de la chica un saludo para Luis Fernández fijaos que la chica ha dicho que le ha pasado a mi cuerpo ha cambiado la skin entonces quizás sea la cambia tipo volador quizás la prueba porque no hay ningún stakataka ¿pero stakataka es tipo fantasma? ¿es tipo fantasma stakataka? creo que no creo que no pero bueno un besazo para todos rayitos muchísimas gracias por haberme acompañado en este directito un besazo para todos nos vemos en el próximo vídeo adiós muchas gracias por el apoyo por el apoyo para todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!